Bienvenidos una vez más al Vending of Ace AcroPentance, el nuevo archivo. Vamos a... Sí, estuve tratando de hacer partidas con... Con este. Casi le gano a Delirium. No le gané, ni modo. A ver... Quiero terminar ya los de arriba, por Dios. Bueno, ve, ya se ve decente. Ah, qué. Ah. No quiero jugar con Apolion. Eh, podemos intentarlo una vez más. No sé cuántas veces lo he intentado. No sé, RIP CRIP. Tenía que ser Clutch. ¿Qué? Bueno. Ok. Me voy a matar Clutch. Me mató Clutch. Venga, de nuevo. Tenemos que sacar ya esto. Queriendo, no queriendo. Justice. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Me siento bendecido. Uy, qué útil. Venga, ahí. Pim, pim, pim. Uh, excelente. Hoy sacamos Mother con Lázaro porque la sacamos hoy. Aunque tenga que hacer muchos intentos. Ya estoy cansado de no sacarla con él. Lo demás ya sería su última marca. Hola. Uh. Veré. Porque el... Ay, Dios. El... ¿Cómo se llama esa cosa? El atrapasoños es muy útil. ¿Dónde está el trite? ¿Dónde está el trite? Ay, 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 ay. Una vez eliminadas las arañitas amarillas. Ven acá. Muy bien. Ya, con las arañitas eliminadas ya esto será más fácil. Ok. ¿Cómo es el cuarto dorado, no? ¿El cuarto sagrado podría estar ahí? Es muy probable que esté ahí. Eh. No me gusta este cuarto. El total es hacerme de la mosca invulnerable. Ay, ¿cómo crees que se me dio? Corre, corre. Corre. Dale. 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 Muy bien. Veamos si sí está aquí, ¿no? Sí, excelente. Ah, bien. Unas cuantas bombas extra no me vienen mal. Oh, no. Metal Crispy, Metal Crispy. Bien. Este cuarto no me gusta. No, el roti. Ay. Decidí hacer el camino largo. Por eso estaba yo manteniéndome la esquina arriba a la derecha para tratar de hacer que todos se movieran hacia mí para evitar que algo se fuera hacia abajo. Pero el maldito roti no quiso. Uy. Mmm. Bueno, ni modo. Nope. Ah. Ok, me llevo coquido. Tienen que comprar de una vez el corazón. No quiero morir en el jefe. Hmm. El cuarto secreto está un poquito complicado. Mejor no gastar mis bombas al momento. Considerando que la he listo para entrar a Mother. Ah, ¿por qué deb... Se hace hacia abajo. Eso es, eso es, eso es. Ah. Me quiero morir en el primer piso, por favor. ¿Por qué? Dios. Pero soy muy... Ah. Ay. Vaya. Eh, vámonos a la que sigue. Tengo moneda para el trato del diablo, así que... Hay que aprovechar que... Es basement. Para poder asegurar el trato. ¡Vaya! ¡Vaya! Corazón y medio por todo eso. Tal vez él va por él. ¡Oh, y es pelúnker! Está muy roto. Ok. Ok. Ahí está el cuarto secreto. Vale. Tirititim. Ok. Está el cecido de las moscas. Dame buen dinero. Una de cinco, una de diez. Dije una de cinco o una de diez, no cinco o diez. A ver. Bueno, pues me llevo ambas cosas. Sí, me espero. Duplicar cinco monedas no es muy útil. ¡Vaya! ¡Uy! La explosión. En los cuatro secretos asegurados es una super ganancia. ¡Eh! Ojalá hubiera algún disparo así que contagiara a los enemigos. Se acercaran mucho al otro. Se contagiaren y se hicieran daño. Vale. Casi. Casi. Otra vez. La monaxina. Si ni siquiera realmente es una monaxina. Es una mosca gorda. Roja. Pero ya me acostumbré a verla en forma de monaxina. No sé cuánto tiempo con el mod instalado. Tengo que acordarme de desinstalar todos los mods antes del de noviembre. Del aniversario de Isaac. Ahí. Ay, por favor. Algo bueno. Eso me sirve. Ok. Rotten baby. Volvamos por el corazón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí va bien esto. Va mucho mejor que la pasada. Quiso que ya estamos. Apenas vamos en Basement 2. O sea. Venga. Ok, directamente por secreto. Ok. Me regreso la bomba. Ah, maldito. Ok. Es muy peligroso lo que traigo. Para mí y para los enemigos. Chocolate Milk sería lo mejor que me podría tocar ahora para tener un poquito más de consistencia. Y más poder. Sin sacrificar lágrimas. ¿Qué? Me disparó. Ah, qué... Ok. Uy, qué bien que me dieron... El sol ahí. Eh, carro ajeno. Que me den buen dinero ahí. ¿Qué? Cinco. Ok. Antes de duplicar. Voy a ir al cuarto super secreto. Porque puede haber más dinero ahí. Equality, por acá. Ok. Vale. Vamos a... Tarjeta del miembro. Un alma. Un alma. Sí, me la llevo. Aquí no tenemos cuarto sacrificio, pero puede que salgan en el futuro. Ah, warm wood. Ah. Se volvió a meter Ok No me sirve Uy, Spirit of the Night Joder Si lo vale Vuelo y espectrales Más que nada por el puro vuelo Quiero suponer que es el que está abajo Porque el otro no puede ser Muere Muere Ok Vámonos de aquí Me llevaría ese chariot pero mi plan de utilizar el alma de Forgotten en un cuarto sacrificio tiene más potencial Nada verdad No Nada en lo sobrante Bueno, por medio corazón estuvo bien El cuarto secreto Doble congelación Qué raro Ok Al menos son posibilidades del trato Vamos para arriba Ya Y ya Muere Uh, Glide aquí Excelente Nada Nada Menos el cuarto dorado Fade Valle Hola Ojalá Ahora me salga Momsky Watt. Ok. Ojo de vidrio. Muy bien. ¿Para abajo? Sí, excelente. Congelada, tomateada, encantada. ¿Qué pasa tan rara? Bueno, petrificada, porque congelada no. Diferente. El sol. Ok. Vamos a ver el cuarto super secreto. Un cuarto de sacrificio no vendría nada mal. ¿Por qué me ofrece la tienda ahora? Dale. Oh, mapa. Excelente. Bueno, veamos qué hay en la tienda de miembro primero. Mapa. Ah, pero tú puedes darme dinero. Pero mapa aún así. Necesito cosas que me den efecto inmediato de beneficio. Bueno, el mapa tal vez no ahorita, ¿verdad? Pero... Sigue siendo muy bueno. The hell. What the hell. No. No sé si es como difícil de esquivar. Ah. Pero se te olvida que traes telequinesis, ¿verdad? Bueno, si no, utilizo al Forgotten para la puerta, eh. Más que para el trato... Más que para el sacrificio. Vámonos. Pude haber evitado un par de veces de daño. Si hubiera utilizado telequinesis, eh. Ok. Bien. Un botón. Posiblemente un cuarto secreto aquí. Vámonos. Me lo recuperé el... La bomba. Y gané una. Sí, yo creo que voy a gastar mi... Mi Forgotten para la puerta, eh. Uy, sí. Fuerza. Vaya. Esa petrificación estuvo muy bien. Manto, excelente idea. Pero a ver qué me ofrecen ahí abajo. Esto... Uy, eso me sirve igual, eh. Uy, Angelic Prism. No. Muy caro y no muy útil. Dame el... Dame el manto. Que proteja mis corazones, aunque sea un poquito. Y si a ver vengo, si... Si junto vengo por el otro. Por el otro corazón. Cabe aclarar. Vale. Sé que no me defiende de eso. Au. What? Venga. Ah. Ah. ¿Por qué? Ah, y la... Otra vez la exclusión. Hay que traiga Urano. Ah... Creo que traiga Urano. Tranquilos todos Es lo último ¿Qué falta? Ah, una araña Muy bien No serviste para el plan original Pero serviste para Algo diferente Que digo, también es útil Ah, posiblemente el cuarto super secreto Este aquí, ¿verdad? Ah, muy bien Y con eso Muchas bombas No se me queda nada, ¿verdad? No, excelente Creo que se puede quedar algo abajo de lo que queda De la máquina y no lo veo uno Ok Ahora solo hay que encontrar la... Los botones del... De esta cosa De la mina Ok 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 Vete Necesito un poquito de velocidad Una nadita Punto tres Es lo único que necesito Para poderme sentir cómodo Para la pelea de modern Lo menos que placenta va rellenando mis corazones de hueso poco a poco Ok Ok Correlas Ok El de bombas Ah, y otro de bombas Ah, y el de la llave No manches No me agradan los partos que me están tocando eh Nunca me ha tocado Nunca lo había visto Ok, este cuarto no está tan mal Creí que iba a ser el de los picos Ok Ok Este es el de disparar al barriles Dale Uh, buen penny Mejor que mi otro trinket Nah, no creo No quería Aventarla tan al fondo Tum, 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 tum Venga Ay, la salida está de ese lado Ahí te ves Ay, perdí el trinket Ah, curioso Venga Vámonos pues Ya tenemos el cuchillo Encontramos cuarto dorado Y lo demás Glided Key Sigue siendo una buena elección Considerando que me están dando muchas llaves Ah, sí ¿Y para qué quiero estos botones yo? ¡Pua! ¿Mmm? No entiendo Sin querer tocar el teleporter Y me golpearon Uy Este cuarto está bien feo Si no vuelas Oh, ok Y si no valió la pena venir para este lado Porque estaba viendo el mapa Y luego volteó a ver el cuarto Si hay un Capricornio Eso Congélalo Así que no se reproduzcan Bien Bueno Valió completamente la pena ir a ese cuarto Ok Ahí no es Top Diamonds Excelente No hay nada ahí arriba Ok Vamos para acá Aunque sé que son lágrimas Que puedo detener Prefiero no acercarme A las llamas De los Revlands Bombas perseguidoras Bombas perseguidoras Me agrada Adiós Muere Oh, vaya Sí Mi última tienda No Aún me queda una Si no, si me la llevaba Ay Ay Freak El cuarto El cuarto Supersecreto Está Allá donde encontré Capricornio Va a estar Hacia abajo Sí Ok No, no, no No, no, no Slay Dead Key ha sido muy útil en esa partida Bueno, ahorita Vemos Ok Pude haber entrado aquí sin problemas Pero quién me lo hubiera asegurado Que va a estar tan fácil Judgment Para el siguiente piso Ya sea un judgment oscuro O bueno, un vegar Oscuro O un vegar de monedas Cualquiera de los dos es Bueno para mí Esto no es bueno Al menos no se robó A Rotten Baby Lágrimas por favor Excelente Excelente Ja, ja, ja Je, je Uy, ja, u Je, ja, u Ja, u, ja Je, ju, ju Ja, je No Ok Mausoleo Para abajo Ese momento de lágrimas Así como que me cayó bien Sí, creo que debería también Utilizar esto ya Voy a dar unos cuantos Gracias placenta Ok Ahí está la velocidad Que necesitaba Por lo que voy a tener que sacrificar Para mantener ese Ese aumento como que no Ok Guau, dos runas Guau, Latsky Qué bien Antos visión Excelente Y era Uh Creo que puedo entrar aquí No Sí, te puedo Pero dame un corazón negro Ajá Los brimstonianos Ya Fuere Come hielo Come hielo Ah, poltergeist No lo vi salir Ya Primero a la izquierda Ahora sí es mi última tienda A ver qué tal Pues no voy a necesitar más llaves Dame Sacred Heart o algo así Bueno Bueno, tenemos máquinas A ver A ver Vamos a dar montones de cofres dorados Lo sé Solo necesito mantener una llave Oh, también una buena gema Ah, es una black run Ah, me puede servir Que no sea un activo Ah, bueno Puedo hacer un activo Pero Ok Puedo hacer así Y ahora Lágrimas y alcance Bueno, y velocidad de lágrimas Está genial Última Vámonos Por si las dudas Siempre me llevo una llave más No me voy a arriesgar Podría ser algo muy malo Mejor mantener un poquito conservador esto Vale Dale Ahí Obviamente voy a llevar negativo Uy Bueno Pues me lo llevo Pasa nada Uy, no manches Un disparo de monstruo Con Crítico Está Ahora sí que muy crítico Venga, para abajo Eso Por fin una partida De Lázaro Que veo que sí tiene Ah, y un XL Ah, va a ser para abajo Está muy potente esto La tarjeta de miembro Así que Te da privilegios De ganar Ah, va a ser para abajo Ah, va a ser para abajo Muérete Venga Venga Primer jefe Scorch Come críticos Tío santo No No, pues así Directo a modera Muere Maldito Gusano No 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 Pues metiéndole a estos críticos Cómo no se va a poder Espera Ahí Ahí Esto ya está Más que ganado Al fin Completamos a Lázaro Solo me tocó Un poco de dolor Yera Bueno Y no perdí ninguno De los corazones De Brittle Bones Qué loco Yo lo tomé Para las lágrimas Pero bueno El juego decidió No quitarmelos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Minito va a aparecer En el sótano Bebe goteante Otro personaje Más a la bolsa Ay, Dios Bueno, gente Nos vemos En el que viene Corte